Yo le bendiga, hermanos, a la iglesia, por esto lo diga. Alabanza al que vive, reina para siempre. Aleluya. Para la gloria de Dios voy a cantar, algo está cayendo aquí. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí, esta fuente sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Aleluya. Esta fuente sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Él está cayendo. Tu gloria sobre mí. Estarando heridas, levantando el caído. Tu gloria está aquí. Está cayendo. Tu gloria sobre mí. Estarando heridas, levantando el caído. Tu gloria sobre mí. Tu gloria está aquí. Aleluya. 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 Gloria a Dios. El gloria. Santo de Dios. El gloria. Algo está cayendo aquí. Está fuerte. El gloria, está fuerte. Está fuerte sobre mí. Está fuerte sobre mí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esta fuente sobre mí Mis manos levantaré ¡Aleluya! Y tu gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Tu gloria sobre mí Sobre mí Ganando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Ella está cayendo Tu gloria sobre mí Ganando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí ¡Aleluya! ¡Bien, bien, bien!